La espada corrió ayer el Maratón de Madrid y lo hizo en cuatro horas y media. Esta marca al alcance de muchos corredores aficionados habría sido inalcanzable para él si no hubiera contado con el apoyo de una quincena de amigos. Y es que Carlos tiene esclerosis lateral amiotrófica y recorrió los más de 42 kilómetros en su silla de ruedas. Eso sí, empujado por el esfuerzo de sus amigos y el aliento lo van a ver de todos los espectadores. Con la medalla colgada al cuello y el dorsal todavía sudado, Carlos García Espada es un hombre feliz. Lo logró. Corrió el Maratón de Madrid con su esclerosis lateral amiotrófica puestas en su silla de ruedas con sus amigos y nos ha dado a todos una lección. Es un reto que él se propuso y que lo vamos a conseguir por él, por sus hijos y por todos. Hay que demostrar que él lo puede hacer y como él lo puede hacer mucha más gente. Salió 16 minutos después de la salida oficial para no interrumpir, pero el equipo Espada tenía alas y a lo largo de los 42 kilómetros y 195 metros adelantaron a 5.000 corredores. Carlos se lo agradece a todos ellos. Le emocionó mucho como todos los corredores que íbamos adelantando, pues como nos animaban y sabían su nombre y venga y ánimo y nos aplaudían. Veíamos la meta muy cerca y había una cantidad de gente animándonos. Espectacular, espectacular. Cuando llegamos a meta fue encontrarnos a los hijos de Carlos, a Izan y a Chloe, que nadie los esperaba, ¿no? Y cuando llegamos y allí estaban esperando a su padre y esas cosas, Carlos yo creo que fue la guinda a todo. ¿Y el próximo? Él dice que por él ya. Él dice que por él ya.